que tal amigos hispanoparlantes bienvenidos bienvenidos hasta me trabo de la emoción bienvenidos a otra revisada de lord jules y esta vez así es con guante de látex y ya que se va a acercar este el día de muertos halloween en estas épocas donde salen cualquier animaña más fea debajo de las piedras le toca el turno nada más y nada menos que a mind wipe y sujeto titan master que es borat no no es borat como la película que sasha baron cohen salió no 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 ese es borat con b de esta vez y borat y al final th borat es como podemos ver borat es un muy ciega lo guampiro verdad un robotico muy padre la verdad de mucho mucho debo insistir debo insistir que estas figuras tienen muchísimo detalle en el esculpido aquí pues tengo un par de quejas nada más o sea bueno más bien es una queja que la totalidad de su cabeza estas alas de aquí atrás en la puntita de las salas adivinen que son de plástico del suavecito desde que les digo que yo pienso que con el tiempo va a pasar algo con este se va a quebrar vayan ustedes a ver qué va a pasar pero miren las orejitas de toda la cara absolutamente toda la cara s de plástico suavecito miren ahí tiene su carita y como para ese ratón viejo y toda la cosa si no a poco no y miren fuera de eso es una gran figura digo tiene como les comentaba mucho detalle acá en las armas forman parte de su cola en modo este bestia robot es un de séptico en verdad y aquí en su pechito vamos a abrirlo aquí está ahora sentado así como en un trono tipo drácula y pues éste pues si lo meten sáquelo con mucho cuidado porque pues está muy muy justito ven nada más a mí me parece como si bien por ejemplo ya se quedó ahí sus piernas ahí ya se quedó aquí pero bueno no hay nada que un simple clic lo pueda solucionar aquí tenemos a borat sin ningún detalle en la cara me refiero a la pintura y todo eso y bueno pues aquí está su modo carita diálica no bien vamos a transformar a main web en modo robot para ello vamos a alguien por lo que es la emoción pues ya lo está vamos a zafar las alas que vienen aquí selladas nos vienen aquí empotradas ahí vamos a separar las que sea una dos separamos la colita se van a convertir en armas bajamos su cara subimos sus alas de esta manera y las vamos cerrando así ahora aquí el plástico suavecito tiene una pestañita que va en esta ranurita de aquí entonces vamos a tratar de que quepa muy bien ahí está nos centramos seguimos doblando el plástico nos ponemos de nueva cuenta para acá aquí pues este pues si sufrió una deformidad pueden ver este que ve como medio curvito subimos la cabeza así pasamos sus alitas estas hacia atrás bien bajamos los brazos así extendemos volteamos hacia el frente que queden las garras hacia atrás como formando los codos sacamos sus manitas sacamos la otra manita ahí está ponemos bien sus piecitos obvio verdad vamos a estabilizarlo vamos a ponerlo bien vamos a ponerle sus armas obviamente este que pivote está armado aquí y la otra va acá y ya que lo tenemos en modo carita lo ponemos en el puerto de los combinado y ahí está en el puerto de los Titan Masters o sea que es la cabecita y este es nada más y nada menos que Mind Wipe de Titans Return le dieron un aplauso también no le aplaudan tanto vamos a acercarnos para ver cómo es este muchacho me agradó bastante la figura yo en verdad le tenía poca fe al modo en bueno ahora sí que al modo robot y en especial a las piernas pensaba que iban a estar un poquito pues como en debles pero no amigos no están en debles están tienen buena estabilidad así se ve de perfil obviamente pues ahí se tapa la cara de murciégalo vampiro aquí el hueco de las piernas pero pues se disimula muy bien con esto de acá bien pues la posibilidad si es mucha y tiene muy buen detalle de esculpido y ahora vamos a ver recordemos que todas las armas se convierten en navecitas para los para estos chavos ¿no? para los Titan Masters entonces aquí tenemos esta esto lo echamos hacia atrás aquí y aquí nos va a sentar Borat entonces ahí también lo podemos ¡wow! ahí también lo podemos sentar aquí muchachos ¿no? bien 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 salvo el detalle del plástico blando que tienen es una muy bonita figura muy buena de verdad esperemos que pues pisen este lado del continente o más bien este lado del continente ya lo pisaron que pisen estas tierras mexicanas no importa que el dólar esté a 20 pesos no importa nada queremos tener MindWise para rato y amigos bueno aquí está para que vean que pues son del mismo tamaño pura bestia de son los malos vean nada más que bonitos se ven juntitos ¿qué pasa? ¿cómo estás? no pues bien ah bueno ya bueno amigos y suena parlantes eso fue todo los dejo aquí con mi amigo MindWipe una rata voladora vamos a acercarnos tantito para que vean y nos vemos en la siguiente esta en la siguiente la primera que está nos vemos en la siguiente Gracias.